Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso plato que es más rico y bien delusioso. Vamos a empezar a cocinar. Amigos, ese platito sí ya me obsté a lo pobre, entonces pues lo tenemos listo. Y acá está nuestro papa, ya está pelado, mira. Ahí está papa. Ya. Y acá tenemos nuestro res, ya está listo fileteado. Vamos a poner un poco de comino, ajo y sal. Nada más con eso nos vamos a poner a este carne y luego vamos a frir. Y también tenemos acá un postre, también vamos a frirlo. Tenemos huevo. Y lo vamos a acompañar con arroz. Ahí está mi arroz, solo es medio kilo. Y aceite. Sal es necesario. Bueno, vamos a empezar a cocinar nuestro delicioso plato que vamos a cocinar el día de hoy. Ya anoche ha caído un poco lluvia. Ya. Y aquí vamos a calentar el sartén. Y luego tenemos aquí una olla limpia. También ponemos aquí. En esta ollita vamos a granear arroz. Yo siempre graneo mi arroz con ajito. Cuando graneas con ajo el arroz es bien delicioso. Tostaremos un poco ajo y ya. Está bien doradito. Vamos a colocar el arroz. Ya está bien lavado también el arroz. Y ya está calentando. Ahorita vamos a frir papá. Listo. Acá vamos a poner agua. Falta agua. Y ya tenemos nuestro agua. Guau. Ya. Listo. Y falta sal. Ya listo. Acá va a cocería. Listo. Este aceite ya está calentado. Pues también papa hemos picado así largos o bien julianas. Y vamos a poner al sarténcito. ¿Ve? Listo. Ya para que se fría bien de rico la papa vamos a poner un poco de sal ahí. ¿Ve? ¿Ve? Ya. Mientras que si fría bien nosotros esperaremos. Ya bueno ya está bien crocantito la papa. Mira. Ahora si ya la sacamos porque ya está listo. Y ya está listo. Ya ya hemos sacado papi. Y ahora si acá tenemos nuestro carne. Este res. Ya está delgadito pero igual para que sea bien suavecito. Lo vamos a chancar con esta piedrita. ¿Eh? Este es para que sea suavecito la carne. ¿Ve? Este res es pura pulpa. Ya listo. Así va a ser suave. ¿Ve? así sal también sales y el gusto nomás esta viejita vamos a ponerle acá mire ya ponemos acá así también molteamos un poco de sal comino y ya va un poco de ajo listo tenemos listo ya y ahora se al sartén ya mira mire mire suele rico y ya mira y tú y tú ya mira bueno ya está listo ya mira ya lo sacamos ya lo colocamos en este platito y este es falta todavía vamos a esperar una vez que terminemos cada vez que vamos a frir huevo y postre listo ahí se acabó ya bueno como terminamos frir nuestro res pues ahora sí nos toca frir postre y acá mire vamos a poner al sartén va a dos pues friremos plátano y nos falta huevo te terminamos cocinar ya está amarillitos o bien bien fritos ya lo vamos a voltear al otro lado así listo y un poco más y lo sacamos ahora sí ya está bien cociditos vamos a sacar listo sacamos aquí y ahora aquí vamos a frir huevo porque nos falta huevo todavía empezaremos a frir huevo ya huevo ya está ahora sí nos toca voltear así si de fácil no necesito cochar aún nada y bueno más queridos amigos ya terminamos vamos a cocinar nuestro almuerzo ahí está pueden observar y ahora sería la once en plata aquí está el platito primero arroz y así ve acá al costadito papa ahí está papa frita listo listo este arroz y esta papa vamos a poner su costado plátano lo que es más conocido como postre frío postre ahí está oh sí y aquí falta y aquí falta ahí está y aquí falta huevo listo y aquí ¿qué cosa falta? solo falta rocoto ya bueno ya terminé de cocinar el delicioso almuerzo pues yo hoy cocino en mi estilo pues capaz algunos se cocinan muy diferente ya así nomás yo mi preparo viste a lo pobre han visto como he preparado y entonces también es rico ya vamos a saborear si carne mira suavecito de verdad que está muy delicioso como ha salido muy delicioso solo hay que chancar siempre la carne para que esté suavecito pues si no vas a chancar no va a estar suavecito va a ser medio duro por eso hay que chancar siempre bien chancadito y ya la carne está ok bueno amigos espero que les haya gustado el video hasta el próximo video amigos chao chao romántica chao